En Hazte la Lista sabemos que hay millones de formas de morir según sales por la puerta de casa. Atropellado por un autobús, ahogado en el mar, que te caiga un rayo encima... Pero como todas esas ya te las conoces, hoy te contamos las 10 formas de morir sin salir de casa. Empezamos por un auténtico clásico en esto de las muertes domésticas, porque además de darnos agua caliente y hacer funcionar los fogones en nuestras cocinas, tener un par de bombonas de butano debajo del fregadero es un deporte de riesgo. Bastante loco. La mezcla del butano con el oxígeno que hay en el ambiente es lo que peor puedes combinar con una chispa tonta como una inocente vela o un desafortunado cigarrillo. Y si están cerradas todas las ventanas y encima no hueles que el ambiente está cargado de gas, tenemos malas noticias. Estate listo para un explosivo efecto soplete parecido a un gigantesco lanzallamas por toda tu vivienda. Nos encanta la electricidad, porque gracias a ella tenemos lavadora, horno y lo más importante, internet. Pero no te despistes ni un segundo porque esta maravilla del progreso humano también tiene una doble cara siniestra y letal. Piensa que hasta la última de las casas está rodeada de cables y enchufes y eso solo significa una cosa. Electricidad. Hay mucha electricidad que combinada con su gran archienemigo, el agua, puede dar lugar a los más variopintos y trágicos desenlaces, dependiendo de condiciones como la cantidad de amperios o la duración de la descarga. Si, por ejemplo, se te cae el secador encendido en la bañera, ten por seguro que tienes todos los boletos para que te dé un paro cardíaco o una parada respiratoria. Ah, y sin olvidarnos de la tetanización muscular, que es cuando te quedas pegado al enchufe mientras la electricidad te achicharra sin clemencia. Hasta que, bueno, ya lo sabes, ¿no? Pero tampoco hace falta que tengas la feliz idea de meter los dedos mojados en un enchufe para que la electricidad te apuñale sin compasión. Y es que muchas casas están plagadas de todo tipo de chapuzas, como empalmes cutres o conductores caseros, que no están preparados para aguantar más tensión de la cuenta. Así que cuando tú, ingenuo y confiado por naturaleza, vas y conectas un aparato más potente de lo que la instalación permite, puede que tiempo después se produzca sobrecarga de tensión con su consecuente chispazo. Esto, junto a que tu casa esté bien cargada de materiales inflamables, son los ingredientes necesarios para un incendio eléctrico, que haga que todo tu edificio pueda ser pasto de las llamas en cuestión de minutos. Y te aseguro que esta es una forma bastante rápida para morir quemado o asfixiado. Y llegamos al error doméstico más antiguo y tonto del mundo. Te da por guardar productos químicos tan poco digestivos, como lejía, amoníaco o sosa cáustica, en una botella de agua vacía para ahorrar espacio en el armario. Y claro, unos meses después ni te acuerdas de que eso es cualquier cosa menos agua. Y por error le pegas un buen trago. Si esto te pasa, prepárate porque los vómitos con sangre, ardor de garganta y dolores insoportables en el pecho te van a hacer muy difícil buscar soluciones. Y con esto de beber productos tóxicos hay una regla de supervivencia básica. Nada de forzar el vómito. Si lo haces, lo único que vas a conseguir es que el líquido vuelva a pasar por tu esófago y garganta, quemándolos por segunda vez y empeorando todo mucho más. Por mucho que la llamen muerte dulce, inhalar este gas letal sigue siendo una muerte con todas las de la ley. Te presento al monóxido de carbono. Y que no lo veas ni lo huelas no significa que no esté ahí ni que sea inofensivo. Aunque esté camuflado en otros sitios de los que huyas normalmente, como el humo que expulsan los automóviles, lo cierto es que no hace falta que pongas un pie en la calle para toparte con él. Una estufa que hace una mala combustión, los fogones de gas de los que te hablaba antes, una calefacción estropeada y tendrás la casa hasta arriba de este compuesto. Si lo inhalas durante el día deberías darte cuenta porque te produce dolores de cabeza, mareos, vómitos, visión borrosa o desorientación. Pero si te pilla durmiendo y no hay ventilación, apenas te vas a enterar de que te está envenenando. Primero te hará perder el conocimiento y luego te inducirá al paro cardíaco. Intentar emular los garbanzos de tu abuela sin las medidas de seguridad adecuadas también te puede salir muy caro. Bueno, garbanzos o cualquier otra cosa que tenga a la olla express como protagonista. Mira, te explico. Lo que permite que los alimentos se cocinen tan rápido dentro de este cacharro es que es completamente hermético y no deja escapar ni una gota de vapor ni de aire. Así consigue una temperatura tan alta que los alimentos se cocinan en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí, todas estas ollas tienen una válvula de seguridad que cuando ya hay mucha presión dejan salir parte del vapor. Pero si la olla es un modelo antiguo y la válvula está defectuosa u obstruida de alguna forma, podría alcanzar tanta, tantísima presión como para cargarse los metales de seguridad que la recubren y, esperemos que no, explotar con violencia. Si esto pasa, reza para que te pille pidiéndole sal a tu vecino. Vale, has sobrevivido a cocinar con una olla a presión y ya estás preparado para desbancar a Ferranadría con tu maravilla culinaria. Pero antes, suelta la cuchara y asegúrate de que lo que te llevas a la boca está libre de anisakis, salmonela, listeria o cualquier otra bacteria que pueda causarte una intoxicación alimentaria del libro. Es verdad que si esto te llega a suceder, lo más normal es que pases una inolvidable noche en urgencias con vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Pero dependiendo de cuánto y en qué estado te comas la mayonesa, el sushi o el marisco contaminado de turno, puedes tener el evitable honor de ser una de las más de 300.000 personas que mueren al año por intoxicaciones alimentarias. Pero tranquilo, que no hace la lista, estamos para ayudar. Toma nota, huye de los huevos y la leche cruda, lava bien todas las frutas y verduras, olvídate de comer marisco los meses cálidos y congela el pescado antes de hacer sushi. Lo que empezó siendo un relajante baño de sales podría tener un triste final si tienes mala suerte, muy mala suerte. Concretamente, la mala suerte de estar en mitad del baño y tener el móvil en el salón. Con la mala suerte de que suene justo cuando te estás echando el champú en el pelo. Con la mala suerte de que te acuerdas de que podría ser esa oferta de trabajo tan importante. Con la mala suerte de que se te mete jabón en los ojos y sales de la bañera sin ver nada. Con la mala suerte de que hace dos días no compraste ese adhesivo antideslizante para el suelo, porque según tú era una estafa. Con la mala suerte de que te resbalas e intentas agarrarte al toallero, pero claro, no ves un pimiento y solo te agarras al aire. Y con la mala suerte de que tu nuca impacta contra el borde de la bañera. Ah, y con la mala suerte de que era una llamada promocional que encima no te interesaba en absoluto. Si vives entre animales ya deberías saber que toda precaución es poca. Y cuando digo animales no me refiero a mascotas como tu adorable e inofensivo gatito sacándote las uñas. Además, estoy hablando de granjas y casas de campo, donde viven seres un pelín más hostiles, como vacas, caballos o cerdos. Y llegados a este punto, vamos por partes. Piensa que si la cabreas, la pones nerviosa o se siente amenazada, una vaca puede darte otro tipo de leche. Y para ser exactos, una coce en el pecho que te provoca una insuficiencia cardíaca y te manda al otro barrio sin apenas despeinarse. Y con los cerdos, pasa parecido. Aunque dicen que del cerdo se come todo, ten cuidado porque ellos pueden darle la vuelta a la tortilla. Y si huelen sangre o sienten que sus crías están en peligro, ya puedes correr para evitar que te maten literalmente a mordiscos. Mucho peor que hacer puente o darte un baño entre pirañas es limpiar ventanas. Seguro que la has visto mil veces. Alguien está con medio cuerpo fuera de su casa, pasando despreocupadamente la valleta por la parte exterior del cristal, o peor, esa persona que se ha salido por completo y tiene los pies apoyados en la cornisa exterior bajo la ventana. Ellos lo suelen llamar técnicas de limpieza dinámicas, pero tú y yo vamos a llamarlo por su nombre. ¡Locura! Así que si tú eres de estos kamikazes que no le temen a la muerte, tienes que saber que hacerlo es perfecto si tu intención es pegar un traspié, precipitarte al vacío y no volver a limpiar una ventana en tu vida. ¡Ay, hogar dulce y mortal hogar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!